El viernes, ¿usted sabe lo que significa? Inolvidables. ¡Ay, compadre! ¡Se me ha muerto mi suegra! El presidente no tiene quien lo calme. ¡Pierde popularidad! Y a nadie le cree eso de mí, corrupto ni ladrón. Atrás quedaron los momentos dulces de la campaña. Cuando todo era felicidad. ¡Bendiciones! ¡Estamos reparando las calles! ¡Qué bueno! ¡Que Dios les bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el trago amargo del poder lo lleva a visitar cada rincón del país. ¿Para trabajar? Para hacer propaganda. Como Santa María de todo el mundo, como quinceañera en fiesta, el presidente Pitaya volvió a la sandada. Buenos días, tengan todos. Ya mandé a pelar por lo menos una piña para comerme un pedazo de piña aquí enfrente de ustedes. Y va a ser sabrosísimo. Llegó a Santiago a ver los barriletes. ¿Dónde dicen que lo abucharon? Jamás, diría Hines. Allí el buen hombre comparó a su gobierno con un barrilete gigante. El barrilete necesita viento en contra para poderse elevar. Así es que toda la adversidad que podamos tener de frente debe ser el motivo para que nosotros podamos elevar el vuelo como nación. Ya en Zumpango, mejor se mantuvo calladito. Casi, casi, tras las rejas. ¿Premoniciones? Neto se sigue quejando por todo. Todo el mundo señala, todo el mundo critica, todo el mundo lo da por culpable a uno. Porque a alguien se le ocurrió decir que uno hizo algo. El Prezi nos invita a apoyar a los funcionarios. Apoyar a los ministros. Sí. Apoyar a los alcaldes. Apoyen a su alcalde. Apóyenlo. Tiene mucho trabajo que hacer. Díganle, alcalde, ¿en qué le ayudo? Sí. Aunque sean corruptos. Pues sí. Y si él fuera encontrado en algo de corrupción, pues también. En buena hora. Pero no podemos señalar. James dice que cuando era chiquito, ni sabía matemática. A ti, estudiante, que estás en la escuela. Disfruta. Molesta. Si yo fui molestonazo. Pero hay que aprender la matemática. Que era tremendo y no le hacía caso a la mamá. Pero ahora, expresidente. Yo no tengo nada para dejarles de herencia. Solo les voy a dejar su educación. Y nos decía, me dejo de vestir bien para que estudies. Dejo de comer bien para que estudies. Dejo de viajar para que estudies. Estudiar, marranada, inútil estudiar. No era buen estudiante de adolescente. Después cambié. ¿Vieron? Siempre tuvo problemas con la autoridad. El pobre hombre lleva dos años de presidente. Y la verdad es mucho trabajo. Y así no se puede. Porque no es fácil ser político. Yo tengo apenas dos años de ser político. Y miren qué difícil. Es que ni el tractor le funciona bien al hombre. Mientras tanto, en el caldo de brujos. Ya ha pasado el Halloween. Los diputados regresaron a elegir magistrado. Entre ellos a uno que ya pasó a mejor vida. Ay, los tipos que no leen a quién van a mandar a tribunales. Al que mandaron a tribunales. Contra su voluntad. Es a don Aristides. El cacique se quedó sin inmunidad. Para indicarles que estamos dispuestos a acudir a tribunales correspondientes. En un momento que seamos citados. Lo veremos tras las rejas. Esa es una caja de Pandora. Hablando de la dichosa caja. Que en plena audiencia se coló una Méndez Líder. La donita armó escándalo en plena sala de audiencias. Pero señora. Ustedes a mí no me van a limitar mis derechos. Dicen que todo es un circo político. Ya se nos están limitando a estas personas exhibiéndolos públicamente como que fueran animales en un zoológico. Claro, si los guatemaltecos votamos por eso. Dice la buena mujer que esa caja es ilegal. Le voy a pedir por favor que mantengamos el orden en esta sala de audiencias. No sé qué fue lo que pasó. En esta sala de audiencias en donde se están violando los derechos de muchas personas. Y me los quieren violar a mí también. ¿Qué es lo que le pasó? Hacérquese por favor. A mí me dicen que yo no puedo tomar fotografías. No puede tomar fotografías señora. Salvo que sea de la prensa. Porque no está en la ley que yo no pueda. ¿Me entiende? Perdón, acérquese por favor. Yo me quiero quedar aquí señora. Que trate de hacer eso en Gringolandia. A ver qué pasa. Allí ni a los periodistas dejan entrar. Que únicamente la prensa puede tomar fotografías. La ley lo establece. No puede prohibir aquello que todo ciudadano tiene derecho de hacer libremente. Señora, lo establece el código procesal penal y es del conocimiento de los abogados. ¿Qué será que toda esta gente tiene algo en común? Hablan de forma amenazante y tienen mirada penetrante. Ustedes están pensando hacernos daño. Ahora está pensando. ¿Cómo supieron lo que estaba pensando? Ahora está pensando. Espero que se apure de calabaza lo que hay en mis pantalones. ¿Qué miedo da la justicia selectiva? Si no voy a tener que pedir que la retiren de la sala. Pues fíjese que yo ya soy indignada con este circo político que ustedes tienen aquí. Por favor, le voy a pedir a seguridad que proceda. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, se enoje. Y si no me han pelado la piña... Ahí está. Alá, pero qué. Solo un pedacito les iba a compartir a todos ustedes. Gracias por su colaboración. Alcalde, venga para acá porque usted nos la dio. Si nos morimos, nos morimos juntos. Para Noticiero Guatevisión, Oto Ángel y Ben Keicho. Y empieza la temporada alta para el comercio. Mañana en su edición Impresa Prensa Libre le cuenta los detalles que debe saber para este fin de semana donde los grandes almacenes del país ofrecen descuentos hasta del 50%. Y un momento que perdura toda la vida. Llega la época de fin de año y una de las tradiciones entre los guatemaltecos son las fotografías familiares. Prensa Libre le da los tres consejos principales que debe tomar en cuenta para que ese instante de alegría sea un recuerdo de toda la vida. Bueno, ahora vamos a ver cómo La Granada es un juego pirotécnico-artístico que anuncia o despide una fiesta de la comunidad, pero a la vez es la habilidad de los personajes que heredan este oficio. En la región de Zacatepeque existen muchas manifestaciones de fe que forman parte importante de una expresión popular que se muestra a través del arte y la cultura. Y dentro del arte existe la pirotecnia. Don Jerónimo, gracias por acompañarnos. ¿En qué año, recuerda, usted inició la elaboración de toritos en esta región de nuestro país? Empecé a trabajar hace 60 años. ¿Qué lo motivó a trabajar la pólvora en Zacatepeque? Mi hermano tenía ese mismo oficio y él fue el que me enseñó a mí. Entonces empecé a trabajar en varias partes de la capital. Yo debí subir y ponerlo en mi fábrica hace como unos 82 años. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Termina así esta hora de noticias y esta semana de noticias también. María Luisa le dejamos en compañía de Sin Filtro luego del corte comercial aquí en Guatevisión. Por favor, acompáñenos y recuerde que sábado y domingo también hay noticias en Guatevisión. Así es que esté pendiente. Nosotros vamos a regresar, por supuesto, con más el próximo lunes. Súmese a la plática de Sin Filtro esta noche con el hashtag o etiqueta SFKestler. Con permiso, buen fin de semana y que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!